Es extraño. La libertad que vimos por la mañana comenzó a volverse extraña. Escucho la voz de mi padre en todas partes. ¿Eso es normal? No pienses en eso ahora. ¿Hola? ¿Risa, eres tú? ¿Dónde estás? La policía vino a la puerta. Ajá. Ajá. De acuerdo. ¿Has tomado tu decisión? Si te atreves, te espero en el mismo lugar. De acuerdo. De acuerdo. Les diré. Está bien. De acuerdo. Sí. ¿Qué dijo? Está bien. Bebió mucho por la noche con sus amigos. No recuerda nada. Está buscando el auto. Estará volviendo a casa muy pronto. Mejor responde a tu mensaje. Cuando mi padre llegue, ya no podrás responder. Me voy. No quiero llegar tarde. ¿A dónde vas? Tengo un trabajo que resolver. Cariño, no funciona. Ven al hospital mañana. Vamos a hacerte una radiografía. No, no, estaré bien. No te preocupes. Tráeme leche con chocolate. Estaré bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Está bien, cariño. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres, Aziz? Sorprendida. Tienes razón. Pero esta vez sucedió algo. O lo hará en realidad. ¿De qué estás hablando? Ates llamó a Canadá a algún lugar. ¿Sabes por qué? ¿De qué hablas? ¿Te dijo a dónde iba? ¿Por qué estás tan nerviosa? No hagas preguntas. ¿Dónde están? De acuerdo. Envíamelo. Oye, ¿qué estás haciendo? No puedes ponerte de pie. Siéntate. Siéntate. Mamá, tengo que irme. No puedes ir a ningún lado en este estado. No te dejaré. ¿Quieres que obtenga una mala calificación en la clase de teatro? ¿Clase de teatro? Sí. Necesitamos trabajar en una escena con Aishe. Se lo prometí. Se me había olvidado solo porque me duele el pie. Habla con tu profesor y pide el día libre para hoy. No, mamá. No puedo. El profesor no lo permite. Tengo que irme. ¿Cómo piensas caminar así? Trata de no apoyar demasiado el pie. Por favor. Está bien, está bien. No te preocupes. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Segura que es muy importante? Ajá. Ay. Iré antes que Kanat. Ay. Puedo hacer esto. Ah. Uf. ¡Uf! ¡No vayas de nada! ¡No vayas! ¡No vayas! ¿Ekim? ¿Qué estás haciendo aquí? Tienes que parar. No pararé. Ya te lo dije. Lo voy a hacer confesar. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Dije que él no tiene nada que ver. También estás convencido. No. Solo me quedé callado. Nunca dije que estaba convencido. ¿Cómo estaba el lugar? Esto no es lo correcto. ¿Cómo puedes saberlo? Confía en mí. Lo intenté. Fue una mala experiencia. Ekim, mantente al margen. Usaste un teléfono en la pelea anterior. ¿Crees que Kanat es estúpido? ¿Eh? Él nunca va a confesarlo. Esa es precisamente la razón de hacer esto. No pensará que repetiré lo mismo otra vez. Gracias. Gracias por tu ayuda hasta ahora. Pero te lo dije antes. Si vas a detenerme, debes irte. Si te has quedado sin advertencias y consejos que dar, te irás ahora. No puedo irme. No te dejaré hacer esto. Ekim, no me hagas hacer cosas de las que me arrepentiré. ¿Qué puedes hacer? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harás para detenerme? Confía en mí. No querrás saberlo. Yo también sé quién eres tú. No quieres saber qué voy a hacer. ¿Vas a revelar mi identidad? Lo haré si es necesario por Kanat. ¿Y qué hay de mi hermana? Ella murió al caer por esas escaleras. Estaba completamente sola. Nadie estuvo allí para ayudarla. Quiero justicia, Ekim. No puedes hacer justicia usando al padre de Kanat. Ya veremos. De acuerdo. Si me descifras, la muerte de mi hermana seguirá siendo un misterio para siempre. Los criminales seguirán sin castigo. Sobrevivirán a esto al igual que después de lo que le hicieron a CIA. ¿Pensaste en eso? ¿Es esto lo que realmente quieres? ¿Es esto lo que realmente quieres?